Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Muere cuando era trasladado al centro asistencial en el caserío El Duraznal de la aldea Sachico, Santa María de Jalapán. En la pala gana de un vehículo particular quedó fallecido el señor Otoniel Aguilar Cruz de 23 años. Los bomberos voluntarios acudieron al lugar para trasladar al paciente en la ambulancia de esa institución, pero al evaluarlo pudieron constatar que no presentaba signos vitales. Según los vecinos, el hoy fallecido minutos antes sufrió un accidente de tránsito cuando se conducía en una motocicleta en la aldea La Paz, donde fue condicionado por un vehículo de características desconocidas. Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil, quienes coordinaron la llegada del personal del Ministerio Público, quien luego de hacer las investigaciones preliminares culminó con remitir el cadáver a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF.